Pues ya estamos de regreso para entrar en nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Francisco Cabrillo. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Bueno, pues ya saben ustedes que en marzo hemos tenido oficialmente 34.000 parados más, que ahora mismo los demandantes de empleo son 5,8 millones de personas, casi 6 millones de demandantes de empleo, aunque Valeriano Gómez dice que hemos creado empleo, y en fin, que vamos a seguir creando porque esto va viento en popa. Rosel, que ha dejado de llamarse Joan y ahora se llama Juan, afirma que además el turismo va a lograr parar el paro. Permítanme ustedes la rimbombancia. Y por supuesto el Euribor sigue subiendo, la CAM sigue hinchándose en cuanto a la cantidad que se necesita para tapar el agujero, pero vamos, va creciendo como aquella película del niño gigante que dejaba los extraterrestres y que llegaba un momento que ya no cabía en la cocina de casa y un segundo después levantaba el tejado y todo lo demás. Y por cierto, comienza la campaña de la declaración de la renta, que sin duda va a sembrar el corazón de millones de españoles de los mejores sentimientos que se puedan pensar. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben ustedes. Añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Hombre, la verdad es que lo de este gobierno, con lo de las cifras económicas, es que ya es como de circo, ¿no? Está bien eso de circo. Claro, es que el señor Valeriano Gómez nos insista en que se crea empleo y demás, ¿no? Pues vistas las cifras, ¿no? Más de 34.000 personas sin empleo en marzo, pues es preocupante. Y además es que es preocupante porque en marzo es cuando empieza la temporada turística. En concreto, se considera como el inicio de tal el 19 de marzo, festividad de San José, coincidiendo pues con la festividad de las fallas en Valencia, ¿no? Que ya da un primer impulso al turismo, sobre todo ya en el área mediterránea, Andalucía, y empieza ya la media temporada, ¿no? Luego empiezan los contratos, por tanto, vinculados con la media temporada. Y aún así, pues el paro no se ha reducido con independencia de si la Semana Santa cae o no en marzo o en abril, porque ya los contratos de semana para la Semana Santa, muchos de ellos se han firmado ya en marzo. Con lo cual, eso que el señor Rosel ve de que el turismo arreglará el tema del paro, pues yo no acabo de percibirlo. Yo no estoy seguro ni que Rosel se lo crea. No creo que diga que arregle, dirá, bueno, los detiene, frena, maquilla, palia. Yo sí pienso que en abril el paro crecerá un poquito menos, precisamente por eso, porque la Semana Santa cae en abril. Pero seamos serios, con cuatro millones y medio de parados, que tengamos un pequeño repunte porque en la costa se contraten camareros temporalmente, no es solución del problema. Sobre todo cuando se acaba la temporada de turismo, estos señores vuelven otra vez al desempleo. Pero es que además lo preocupante es decir que llevamos en los últimos 12 meses 167.000 parados más. A pesar de que se supone que en los últimos meses la economía ha dejado de caer ha dejado de caer y crece una décima o decrece una décima, tampoco está muy claro todavía, pero la realidad es que, bueno, por lo menos parece que en esta fase de la crisis hemos tocado fondo, pero aún así el desempleo sigue creciendo. ¿Qué es lo que no pasa? Que ahora estamos ya en la situación de crisis normal de la economía española. Una vez destruido todo, si no crecemos por encima del 2% como mínimo, no vamos a crear puestos de trabajo. Y entonces, pues aquí lo que nos está señalando todo esto es que en estos momentos nosotros no tenemos capacidad para crecer por ningún lado, con lo cual vamos a seguir destruyendo empleo poco a poco, poco a poco, y un año serán 150.000, otro año serán 40.000, o 60.000, o 70.000, pero aquí no hay el menor atisbo de repunte por ningún sitio. Y lo que es peor aún, es decir, es que la cosa se puede empezar a poner peor poco a poco, a medida que vayan subiendo los tipos de interés. Ya un Euribor al 2%, en muchas familias va a suponer 600 euros más al año de hipoteca. Pero si hacemos una estimación con lo que ya estaban avanzando los bancos, pues lo presumible es que de aquí a un año, año y medio más o menos, el Banco Central Europeo haya subido los tipos de interés al 3%, el Euribor pues más o menos un 3,25, más lo que te aplique después de diferenciar los bancos, pongamos un tipo hipotecario del 4%, quiere decir que para muchas familias esto vuelve a suponer otra vez una situación de quiebra en la economía doméstica. Y volvemos otra vez al círculo vicioso de familias quebrando, pisos embargados, entidades financieras que continúan con problemas, restricciones de crédito y el gobierno mirando para otra parte. Pero fíjese que a pesar que eso es cierto, pero fíjese que los tipos de interés siguen estando muy bajos, es decir, lo raro para un economista es lo bajos que están los tipos de interés. En una economía con una tasa de inflación que está en torno al 3,5, 3,6%, es verdad que seguramente bajará un poquito en la segunda parte del año, pero en este momento se está en el 3,6, un Euribor al 2% significa que sigue por debajo de la tasa de inflación. Si a eso todavía le suma usted un diferencial de la hipoteca, aunque sea de un punto, tenemos una hipoteca al 3%, es verdad que para quien estaba pagando el 1,8 o el 2 ahora es una subida fuerte. Pero seguimos por debajo de la tasa de inflación, hay que darse cuenta de que mientras los tipos de interés están por debajo de la tasa de inflación, estamos en una situación de desequilibrio y en una situación que nos indica que las cosas no son normales. Es decir, va a haber que subir los tipos, sin duda ni nada. Claro. Además, fíjese una cosa, don Francisco, porque si seguimos adaptando los salarios con la inflación, pues simplemente esa subida nominal del salario te permite compensar, pagar los tipos de interés incluso amortizando parte del principal. Pero el problema está en que como ya las empresas no pueden más, lógicamente pues están congelando salarios, vinculándolos a la productividad y nada de al índice de precios de consumo, etcétera, etcétera, con lo cual pues toda esta situación es muchísimo más onerosa para las familias. Y no olvidemos también que es que esta subida de los tipos de interés del Euribor y demás se va produciendo en un entorno no como el de 2006 en donde en este país teníamos una tasa de paro del 8%, sino en un país que tiene una tasa de paro del 21%, que en muchas familias ya no se puede contar con dos sueldos o con dos buenos sueldos para financiar todos los gastos del hogar incluido el pago de la hipoteca, sino que hay uno o con suerte o uno y medio con suerte, ¿no? Y que hay familias que ya directamente no tienen ninguno y viven de la prestación por desempleo. Con lo cual, el impacto de esta subida de tipos de interés sobre la economía española va a ser todavía más terrible, ¿no? Esto es lo que indica, es lo que hemos dicho aquí muchas veces. El nivel de vida está bajando, va a seguir bajando. Estamos empobreciendo, pero vamos. Yo no me creo que una economía que tenga cuatro millones y medio de parado pueda subir los salarios. Es realmente imposible. Con ese exceso de mano de obra los salarios tienen que bajar. Entonces, si los salarios, si no en términos nominales, sí en términos reales, es decir, los salarios pueden subir un poquito, pero por debajo de la inflación, lo que significa que están bajando. Si a eso le subimos que los impuestos han subido de una forma muy considerable, pues nos encontramos con que la renta disponible, que es la variable básica para nosotros, porque es lo que nos determina lo que podemos comprar o consumir, la renta disponible está cayendo. Es inevitable, pero hasta que salgamos de esta situación, hay que hacerse idea de que el nivel de vida de los españoles ha caído ya de una manera bastante notable y va a seguir cayendo y no deberíamos engañarnos, sino hacernos la idea de que las cosas están mal, pero son así. Sí, pero además es que, o sea, por seguir pintando un poco el panorama de las dificultades para salir de todo esto, también esto coincide con un escenario de subida de precios de la energía e inducido por la subida de precios de la energía de incremento también de los precios de los alimentos, que son dos componentes básicos en la economía doméstica. Y a todo esto, por lo que tendría que suceder ahora es que se pudieran bajar los impuestos para que la gente bajo un mismo salario pudiera aumentar su poder adquisitivo. Pero claro, la administración pública o los políticos siguen sin enterarse de la mayor, siguen sin aplicar fuertes programas de recorte de gasto público que nos permitan, por un lado, acabar con el déficit y que pueda haber financiación para las empresas, que eso sí crea empleo y riqueza, y por otro lado, que permita nuevas bajadas de impuestos para poder salir de esta, pero ellos siguen a lo suyo. Aquí no vemos a ningún político ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular proponiendo un amplio recorte del gasto público como ha hecho el señor Cameron en el Reino Unido. Y ahora que Mariano Rajoy, aparte de dar su primera entrevista a la SER, parece ser que está pensando en un programa electoral que le acerque más a la izquierda, bueno, ya esto puede ser... Cualquier día no es nacionalizar... Esto es claro, mire, yo estuve hace unos días en un debate sobre la financiación de la sanidad, que es un problema muy serio en España, y claro, el argumento de mucha gente era decir, oiga, es que para financiar la sanidad habrá que tener más recursos, no nos quedará más remedio que subir los impuestos, y me decían, ¿cómo puede usted quejarse de que no hay dinero para financiar la sanidad y al mismo tiempo defender la bajada de impuestos? Hay que subir los impuestos, esto es un disparate, pero es lo que está pensando la gente, es decir, yo no bajo mi gasto, no lo bajo porque tengo una estructura montada que no estoy dispuesto a cambiar, y mire usted, lo que voy a hacer es irle retirando de su renta una parte cada vez mayor para financiarme. Sí, pero para financiar nada sin explicar absolutamente nada de nada, por decir, la sanidad, aquí ya se sabe desde hace tiempo que por la estructura poblacional española o por el envejecimiento de la población española, el gasto sanitario va a crecer exponencialmente, porque son cada vez más y más las personas mayores que necesitan más atención sanitaria y consumen más medicamentos, y los presupuestos no se han preparado para ello, ni los preparó el Estado cuando la sanidad era una competencia estatal, ni lo han preparado las autonomías cuando esa competencia les ha sido transferida. Ellas lo único que dicen es no tengo dinero para financiar la sanidad, Estado dame más dinero, eso sí, tienen dinero para financiar después todo lo que se les ocurra, vamos, que no tiene nada que ver y lo que tienen que hacer y vienen advirtiendo hace mucho tiempo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, etcétera, que los presupuestos públicos se tienen que preparar para absorber las consecuencias del envejecimiento de la población en las sociedades europeas, llámese sanidad o llámese pensiones, pero lo que uno va a decir es que sigo financiando a los artistas de la ceja, a los de la asociación de amigos de la paella, de no sé qué, cosas por el estilo y mientras tanto subo los impuestos para financiar la sanidad. Y se gestiona muy mal porque es decir, subo los impuestos y luego uno mira, lo hay en sanidad pero lo hay en muchos sectores, el número de funcionarios sorprendentemente sigue creciendo en sanidad y en educación y en mi universidad lo que está creciendo de una manera espectacular es el personal administrativo. Bueno, es que hay que mantener a la gente. Por ejemplo, usted me dirá por qué en mi universidad cada vez tenemos un porcentaje mayor de personal administrativo frente a personal docente. ¿Qué es lo que hace falta? Y en sanidad está ocurriendo lo mismo. Hay que colocar a la gente. Y uno se supone que los ordenadores viven para algo precisamente, ¿no? Pues para manejar los ficheros de la gente y todo eso y que lo que antes hacía un montón de personas ahora debería hacerla un número mucho más pequeño. Claro. Pues no, señor. Hay más... Hacen falta más personas. En fin, tenemos que ir a la pausa publicitaria pero yo al regreso don Emilio le devuelvo a usted el uso de la palabra. Y le quedaré muy agradecido. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y don Emilio yo le había prometido que le devolvía el uso de la palabra y lo prometió. Jamás lo he dudado don César pero sé que es usted una persona de palabra. Yo lo que quería era siguiendo pues por lo que me contaba don Francisco respecto al incremento exponencial del número de funcionarios en la universidad frente al número de docentes lo que ocurre también con la sanidad. En la sanidad está aumentando el número de personal no sanitario y sin embargo, por ejemplo, los médicos de atención primaria se las ven y se las desean para poder atender a tanto número de pacientes como tienen en estos momentos entre el envejecimiento de la población y el inmigrante y es ahí donde se realmente se debe de invertir y no en otro tipo de medios porque efectivamente como dice don Francisco los ordenadores están para algo la administración española en términos de aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es una de las más avanzadas del mundo o al menos lo era siguiendo los planes que había dejado el Partido Popular y con lo que había dejado hecho el Partido Popular y sencillamente se ahorran un montón de puestos de trabajo hoy por ejemplo aquí en el Servicio de Salud en Madrid se puede pedir cita tranquilamente por internet y no pasa nada luego ahí ya evidentemente va sobrando gente lo que hacen falta son médicos y lo que hacen falta son enfermeras que eso es lo que brilla por su ausencia entonces eso es lo que los políticos tienen que reflexionar y los ciudadanos exigir y animarles a los ciudadanos a que exijan porque los ciudadanos no solamente tienen voto también pueden tener voz articulando en la sociedad civil a mí el otro día me venían unos alumnos en la universidad estaríamos en una tutoría de estas que hay ahora con el nuevo sistema este de Bolonia me decían al final que este país que solución tiene si un partido es malo y el otro que viene es igual de malo eso hay gente que lo dice es gente maliciosa como en mi caso lo que pasa es que en este paso son chicos de 20 años descreídos absolutamente de todo sobre todo porque esos pobres con un poco de mala suerte se tienen que marchar de España para encontrar un trabajo suponiendo que hablen algún idioma extranjero que no es fácil porque el potencial presidente nuevo del gobierno español que es Mariano Rajoy estará yendo a clases de inglés tres veces a la semana bueno imagínese don César que ahora con el sistema este de acreditaciones este nuevo de Bolonia dan puntos por saber idiomas cosa que se tenía que dar por eso como por saber escribir os truco que está dan puntos por saber idiomas por dar un dato positivo no pienso yo volver a la universidad ni con una pistola en la nuca pero en fin podría amargar la vida a mucha gente en el New York Times ha salido la Comunidad de Madrid elogiosamente precisamente porque enseña en inglés y es un programa que está funcionando lo que indica que si realmente se quisiera las cosas se podrían hacer otra cosa es la razón de por qué se toman las decisiones lo que pasa es que aquí hay mucho interés creado que promueve el inmovilismo eso es lo que está ocurriendo y entonces ante la modernidad ante los cambios mantienen resistencias para decir es que no se puede hacer nada porque esto es lo que hay y eso es a lo que yo me niego a aceptar en todos los ámbitos y eso se aplica en todo pero sobre todo en el sector público el sector público está cambiando en el mundo este es un tema fundamental se está yendo a muchas situaciones en las cuales el Estado financia actividades que luego llevan a cabo empresas privadas y hay muchos acuerdos de colaboración entre el sector público y el sector privado es decir hay muchas vías de salida pero a ver si nos convencemos de una vez que el sector público español así como está no tiene solución y que esto no se arregla haciendo como Andalucía diciendo por si pierdo las elecciones voy a meter a no sé cuántos miles de tipos fieles que tenía aquí y los hago a todos funcionarios el sistema de la conquista sí ahora no se pueden repartir tierras reconquistadas o conquistadas en el nuevo continente y se reparten prebendas de la administración es equivalente por eso se lo estoy diciendo lo que era en el siglo XVI y las tierras ahora es un puesto de funcionarios se siguen repartiendo parcelas antes eran físicas y ahora son presupuestarias y vaya usted a compararlo que era una encomienda de indios con vamos con algunos puestos en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas pero vamos muchísimo mejor sobre todo y además no te juegas la vida como pizarros sobre todo bastante más cómodos porque fíjese el ciudadano español es bastante poco agresivo entonces si a uno le han puesto en el ayuntamiento es difícil que le peguen mientras que a los encomenderos la verdad arriesgamos mucho y luego además siempre aparecía algún fraile protestando y defendiendo a los indios y todo o sea no puede ser ahora en todo caso si aparece el fraile te pide una subvención o sea que vamos es que no tiene punto de comparación ahora también hay que reconocer que de Hernán Cortés o Pizarro al Bellotari Barra la raza degenerado o sea por no movernos de Extremadura buscando la zona efectivamente hay una cierta diferencia hemos perdido mucho y de Zumalacarraguía Pachi López vamos o Legazpi por citar la época de los exploradores que mal ha ido la cosa pero bueno en fin no les quiero distraer con disversiones históricas no sé hay un tema que podríamos ya por cerrar casi este del paro conviene fijarse se han dado antes los datos que las diferencias regionales siguen incrementándose en el paro algunas regiones se mantienen bien bueno Baleares por el tema turístico Navarra es interesante ha bajado muy poquito pero ha bajado un poquito en cambio ¿dónde sube el paro? Cataluña y Andalucía por poner el ejemplo que mejor conozco la Comunidad de Madrid está ya 4,6 puntos por debajo de la tasa de paro de la media nacional lo que significa muy por debajo de regiones como Andalucía o Canarias que son las dos más elevadas y esto es importante también a veces las cifras agregadas no nos muestran la auténtica realidad pero lo que sí que estamos viendo es que en una situación de crisis general del país hay zonas que se aguantan un poco mejor y zonas en el caso de Andalucía es evidente que son muy preocupantes las zonas que están aguantando mejor es un eje muy curioso porque es Navarra La Rioja la franja del corredor de Lenares algunas zonas industriales de Aragón Madrid donde se están aplicando pues políticas de un corte mucho más liberal y mucho menos intervencionista que lo que se está aplicando en Cataluña por un lado o en Andalucía por otro en una vertiente completamente distinta es más hay que decir que España desde que entramos en la Unión Europea hemos avanzado en más de 30 puntos en convergencia en nivel de renta con la Unión Europea antes de Zapatero llegamos a estar en el 96% excepto Andalucía y Extremadura que estaban la una en el 63% y la otra en el 61% que son a nivel europeo son regiones que están en el mismo nivel que las regiones de Bulgaria y Rumanía que son las más atrasadas de Europa luego 30 años de socialismo dan para mucho como estamos viendo para mucho y para mal por cierto parte del problema es esto son economías que están subsidiadas empezando por el famoso PER y que de todo aquello acaba viniendo todo esto o sea si nosotros en estos momentos cuando habláramos de desempleo hiciéramos un corte en Despeña Perros a la altura de Despeña Perros y sacáramos de ahí Andalucía y Extremadura las cifras de paro de España iban a ser muy distintas no hablaríamos de una tasa de paro del 26% del 21% prácticamente sino hablaríamos de una tasa de paro del entorno del 14-15% que ya es mucho más manejable que sigue siendo una barbaridad pero desde luego ya es muchísimo más manejable que es que prácticamente una tercera parte de los parados españoles se concentran en estas dos regiones en cambio si corta usted para abajo nos vamos al 30 al 20 y mucho por ciento no, no al 30 no, no Andalucía es el 32 y Extremadura es el 29 o sea nos vamos al 30% números redondos luego eso también tiene que hacer reflexionar a mucha gente en este país primero o sea que esto viene a consecuencia entre otras cosas del famoso PER porque lo que no tiene ni mucho sentido es que haya un montón cientos de miles de parados en Andalucía y Extremadura cobrando el subsidio agrario y a la vez tengamos que traer inmigrantes para trabajar en los invernaderos de Almería o recogiendo la fresa en Huelva o sea estamos pagando unos señores por no trabajar mientras tienen que venir de fuera a trabajar y a generar derechos sociales pues francamente eso me parece un verdadero disparante le voy a hacer una pregunta difícil pero usted es hombre inteligente imaginemos que en Andalucía hay elecciones y cambia de partido don Emilio nos va a explicar qué ocurrirá con el PER pues mire don Francisco yo recuerdo cuando el señor Manuel Chávez para atacar electoralmente al Partido Popular se sacó de la manga lo de la pensión aquella extraordinaria que luego le duró dos presupuestos porque no tenía dinero para más y recuerdo que las propuestas de los líderes del PP andaluces eran pues nosotros lo que tenemos que hacer es una pensión todavía mayor y claro ahí salió Rodrigo Rato y sobre todo Cristóbal Montoro y Pepe Folgado diciendo dónde vais que esto no se puede permitir y esta no es nuestra política y nos cargamos el presupuesto y eso se paró en Consejo de Ministros pero yo recuerdo al señor Pimentel y al señor Arena invítame usted que reformule la pregunta no exenta de malicia que le ha hecho por supuesto o sea usted cree que Arena es campeón de llegar a gobernar en Andalucía cortaría eso no haría más todavía seguramente vale pues yo creo tenemos el ejemplo de que la posición del Ministerio de Trabajo del señor Arenas guión Pimentel fue esa si 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 no me cabe ninguna duda ya nos han dado decir yo qué quiere que le diga yo no soy determinista el que no aprende de la historia Bañado y con estos personajes ya sabemos en cuanto tienen poder y se piensa en Andalucía o sea ya sabemos lo que hay en fin acaba de llegar Don Lorenzo y nos trae la prensa económica de mañana cómo viene esa pregunta pues no hablan de Arenas del campeón campeón Feijó es otro que está también en el Partido Popular me han dicho que sí podemos aprovechar para decir si está Gallardón cabe cualquiera la verdad es que sí para qué le voy a engañar o sea ya si está Gallardón cabe cualquiera en Andalucía se llegaron a prometer que se iban a pagar las vacaciones a las amas de casa antes de una campaña electoral aquello fue tremendo bueno vamos a empezar por la subvención entonces estamos hablando de subvenciones Canarias siempre nos las solemos dejar en bueno es a un lado y Canarias la verdad es que ha recibido inversiones estatales crecientes porque siempre que hay presupuestos pone la mano básicamente el partido de turno allí en concreto Coalición Canaria eso lo que hace es que el partido de turno casi siempre es el mismo exactamente bueno ha llegado a las ruedas de prensa en la serie de los partidos a los que apoyaba directamente es tremendo Pablo Molina en Libre Mercado publica un artículo que se llama Cams subvenciona películas en valenciano en inglés no pero en valenciano sí en valenciano 800.000 euros para subvencionar películas que sean portadoras de méritos artísticos y que estén también en valenciano en valenciano hay una cosa que es muy el virgo de visanteta ya se hizo sí y recibió también recibió o no yo no sé si recibió subvenciones pero en una obra muy valenciana bien es verdad valenciana no 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 escrita en valenciano estaba escrita en en español y claro los versos no especialmente piadosos y si bastante procaces eran en español pero la obra era vamos valenciana hasta la médula la protagonista se llamaba visanteta por cierto en el cine la encarnó María Rosa Umayo que era la lozana andaluza quiero decir esa chica siendo italiana toda la procacidad hispana la encarnó en los años donde está pues estos señores no podrán entonces financiar una producción valenciana de la barraca porque Vicente Blasco y Bañez escribían español bueno y además no tenían menor interés en escribir en pausa de todos modos don César fíjese hablando de los nacionalistas y el lenguaje procaz yo recuerdo todavía haber oído a algunos nacionalistas hace muchos años en Bilbao aquello de que para decir tacos y expresiones procaces hay que usar el castellano porque en vascuense no se dice porque seguramente no existe yo de ahí podría sacar un argumento acerca del vascuense como lengua pero no lo voy a hacer porque luego usted sabe que en algún caso se me ocurrió comentar alguna cosa y hubo algún diputado del PNV partido ejemplar históricamente por sus actos que pidió en el parlamento que me nombraran miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca cosa que vamos yo ni arco de vino de Chacolí se me pasaría por la cabeza y fíjese soy prácticamente abstemio pero eso indica que en fin algún comentario yo veo que a gente tan piadosa como la del PNV les hiere la sensibilidad y hombre gente que se reúne bajo la sotana de los jesuitas en Loyola para pactar con los terroristas de ETA no seré yo quien les ofenda la sensibilidad bueno en todo caso en Madrid no hay nacionalistas estaba para el señor Cabrillo sé que le gustan Fernando Díaz Villanueva Madrid ya supera Cataluña en casi todos los indicadores económicos hablaban antes de ustedes de paro pero es que ese trabajo de Fernando Díaz Villanueva es sensacional es que además insiste en que hay una inversión estatal decreciente vamos a ver en cuanto a claro es que esa es la clave no no esto lo ha hecho toda la comunidad especialmente desde que está Rodríguez Zapatero en el poder la inversión estatal en la comunidad es una vergüenza y eso hay que decirlo muy claramente es una ausencia una ausencia es una ausencia los datos que da Fernando ahí casi un 12% menos por habitante eso es por un lado luego tiene el sistema del último modelo de financiación autonómica es otra vergüenza es un modelo que está diseñado para que nos salga una cosa y favorecer a unos y perjudicar a otros en concreto a nosotros y a partir de ahí se encajan las piezas así se ha hecho el sistema si me permite don Francisco es que a la recaudación a los ingresos que tiene Madrid por la participación en los impuestos cedidos se le pone un techo entonces todo lo que se recauda por encima de eso va al fondo de suficiencia de las comunidades autónomas que es para financiar conjuntamente con el Estado a aquellas autonomías que no recaudan en función de lo que estaba previsto cuando se pactó el modelo de financiación autonómica con lo cual a Madrid se le impide el bajar los impuestos o el ofrecer mejores servicios públicos con ese dinero y saben dónde va ese dinero a financiar el 10% del presupuesto de Cataluña Madrid en estos momentos por decirle los datos del presupuesto 2011 de la comunidad de Madrid cuando uno observa los ingresos las transferencias etc se está transfiriendo a otras regiones por encima del 9% de los ingresos 9,3 si no recuerdo mal es la cifra bueno aparecía este fin de semana en un medio catalán que yo me había sumado a la tesis de la independencia de Cataluña a ver si sale mañana la vanguardia porque lo voy a repetir ahora mismo la vanguardia que antes era la vanguardia española entonces yo sinceramente creo que o las cosas cambian y aquí todo el mundo paga lo que tiene que pagar o francamente yo comprendo que más quiere hacerse independiente y además yo lo respaldo entre el PNV y FIU al final lo que pasa es que como el señor más lleva a Cataluña la independencia mientras no me den el premio de la fundación Sabino Arana asqueroso racista yo encantado no porque usted sabe leer el día que el señor más haga con el actúe en lugar de decir yo voto independencia sino que lleve a Cataluña la independencia ya puede prepararse también para la quiebra de Cataluña porque Cataluña no es que lo financie bueno a mí eso ya me trae sin cuidado una vez que se hagan independientes yo con que paguen sus deudas y se vayan me conformo no le voy a decir que todos los días de rodillas imploro al altísimo que me conceda el gozo de ver eso pero vamos más de una vez a lo largo de la semana así que lo hago en fin hasta aquí hemos llegado don Francisco don Emilio don Lorenzo muchas gracias muy buenas noches muy buenas noches y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada y con nuestra tertulia de análisis político